Visita número 42 de nuestra sexta gira, yo soñé, lo hicimos realidad. Estamos en el municipio de Zipacón, en pleno casco urbano. Nos encontramos en su concha acústica, que tuvimos la oportunidad de remodelar, arreglar sus graderías, mejorar su cerramiento, hacer el cielo raso de la tarima, mejorar pisos, arreglar sus unidades sanitarias, darle un vuelco a este centro, epicentro de la cultura, en donde se desarrolla el festival nacional más importante de música clásica del país. Todo esto para que los cultores, no solamente de Zipacón, la región, el departamento y Colombia, se regocije con una excelente infraestructura, sino también para poder multiplicar los patrones culturales que deben habitar en todo niño, adolescente, joven, adulto, persona mayor de nuestro territorio. Una inversión de 250 millones de pesos, que fue posible gracias al trabajo mancomunado con la alcaldía municipal, en cabeza de Gustavo, a quien saludo y nuestro aprecio reconocemos. De su administración municipal, del IQ, quien se hace presente a través del arquitecto Juan Eduardo Quintero, su gerente de construcciones. Y a todos los amigos de Zipacón, también nuestro saludo. Gracias por confiar en este gobierno. ¡Pablo! Doctor José Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca. De verdad, es para nosotros, y yo soy él, con que hoy teníamos un escenario muy especial, como es la concha acústica Carlos Quinzón. Gracias por ese aporte a la cultura de nuestro querido municipio, Villa Cultural de Cundinamarca. Por eso, una vez más, le decimos mil y mil gracias. Lo hicimos realidad. Yo soñé. Yo soñé. Y... ¡Nos hicimos verdad! Y... ¡Nos hicimos verdad! Y... ¡Nos hicimos verdad! En Cundinamarca, más de 27 mil millones de pesos invertimos en el cuatremio para poder garantizar mejor infraestructura para la cultura, beneficiando a más de 42 mil cundinamarqueses. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador. Gobernador.